familia como están espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo chequense nada más con quien venimos con el buen chico wills como estas carnalazo bienvenido bienvenido chido mira ya viste esa belleza digo belleza en el tema del tampo de hot wheels también la van se ve se ve padre no sé se ve bonito negro mate con un tampo de hot wheels que no me trae a un homero un homero casi casi dice la van y ahí está por los haters amigos nos encontramos en el chedragüe de la vicente guerrero nos venimos de cacería con el buen chico wills nos encontramos porque fuimos a dejar un par de paqueterías ya saben que pues andamos en lo de los coleccionables verdad amigo ya has venido de cacería acá muy bonito muy bonito ahí está esperemos que salga algo bueno así que vamos a darle ya estamos adentro del chedragüe vamos a ver qué encontramos les tengo un formato diferente compramos la pechera bueno ya tenía años que la tenía pero bueno ustedes no sabían y vamos a estar grabando en primera persona a ver qué tal les parece que creen que la regué me traje este chiquitín para el arnés y no le entra bueno si le entra pero no alcanza a ser bien la presión pues ni modo este formato esperará por lo pronto vamos a camillarle aquí a lo que es la juguetería a ver qué encontramos ahí está llegamos a los 8 y miren hay hot wheels tiene rato ya que no salgo de cacería y encontrar algunos coches está bastante bien ya están en 34 90 35 pesos más de requisite que más tenemos acá este de body kit liberty word este silvia está muy muy bonito aquí les ponen cinta ahí dejen los tips en los comentarios que luego veo que comentan oye charly cuál es el mejor tip para que no tenga cinta pues no sé realmente dicen unos que le pongas acetona y que se le quita lo que es la cinta a ver tú ayúdame a con el encendedor bueno de término le pones el encendedor y luego levantando y se va a quitar buenos tips ahí está un tip mclaren f1 color naranjita qué opinas de esta belleza este mclaren ahí está tenemos gustos similares a ver bien nada más que mostan los mozolkars son bonitos muy muy bonitos mozolkars cuál es el tránsito de esta caja ya el lamborghini lamborghini mira qué opinas de este corvette c8r bonita pieza no que más tenemos por acá y creo que está completita la caja pero qué más tenemos por acá audi este audi también en color amarillo bonita pieza había salido también en súper no sin color rojo ya tiene algunos ayeres bonita bonita pieza mira este chebel también muy bonito chebel también que anda por acá en color rojo que más tenemos por acá si es chebel no es un copo camaro pero discúlpenme yo chebel como camaro me ahí me se me cuadra pearon que más tenemos por acá a mí esta es buena pieza de nada más los chargers está bonito estamos en un momento si prendo cosas por acá otro poco tipo camaro que más tenemos por acá el proto nissan proto en color blanco un batmóvil a ver justo honda este es muy muy bonito auto está bonita esta pieza este qué opinas de este glory chaser de tu agrado pero no así es bonito a mira esta wagon esta sí es una wagon chebel ss color roja ya había salido en azul lamborghini estoy estoy tratando de recordar que lamborghini es especiales hay lamborghini ok pero ese es súper tres ojo yo hablo del th anteche es el el trueno que es de acá a mira a mira un skyline de hecho aquí hay dos mil dos skyline que más batman a un charger en policía es también es bonita pieza mira este drift car con el tampo 426 de mopar color blanco está bonito que más hay por acá a mira este como lo ves nissan está bonito y ahora salió en azul con como con acabados en negro mate no está bonito vamos a ponerlo por acá otro batman por ahí otro nissan proto ahí está a ver qué más hay por acá a este port también es bonito mira qué opinas de este port está bonito me gusta chido no para mandar a cambiar las llentitas unas llentas cromadas otro mclaren fíjate que ya tenía rato que salía de cacería y no salía nada bro tenía ya ratísimo si estaba 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 buena la sequía ver nada más que honda ese dos mil en color rojo está muy bonito y acá vi otro custom honda si no es el que acomodaste amigo porque si me lo voy a llevar por acá ok déjalo porque para que para otro carnal y yo que llegue pero uno me lo voy a llevar mínimo aunque sea para mí la pequeña colección de básicos turtle shell otro charger anda por ahí mira qué más encontramos por acá el casket oye si me cayó uno gracias muy bueno cómo ves esta pickup está chidita a mí me gustó si te late está bonita es bonita mira acá hay otro mío no lo he visto de este redimo está bonito yo principio lo confundí a este y también hay una como patrulla por ahí pero si están bonitos a ver yo lo vi a ver agárralo agárralo por acá por acá lo vi me parece que es como una patrulla a ver a ver si está por aquí es como azul no es blanca pero también salió un azul yo también por aquí ándale pero este es nada que ver charger str pero mira a ver los o sea son estos son un mustang este es un mustang mira bonitas piezas eh pero bueno también son buenas buenas piezas qué más tenemos por acá a ver yo creo que ya de básicos es todo hay buenos básicos mía muy buenos básicos que que faltó de esta cajita la barbie el barbie extra el impala el impala los dos lambos al armadillo el armadillo pero no creo que viene aquí no me acuerdo si viene aquí también no recuerdo ando un poquito desinformado de estas piezas pero bueno al menos encontramos algo que me voy a llevar este jondito nada más me voy a llevar este jondito muy muy bonito y vamos a echarle un ojito a los cinco pack que por ahí veo lo que es este de garage legends estos me parece que son nuevos ah mira aquí está el que ah mírale el mustang ahora vamos a ver pero ya había visto el que también ya tengo esa pieza pero vean este de mustang uff puro mustang puro mustang qué bonitos están ven nada más echarle un ojito ya están en 166 pesos ya andan un poquito caros pero pues creo que valen la pena mira este también trae el total de spall aquí en una variante en color blanco con azul plataforma este no recuerdo cómo se llama la chancla y aquí está este de dónde viene lo que es el corvette de gas monkey que este me lo regalaron en un evento que fui entonces este ya no es necesario buscarlo pero pues por aquí anda aquí anda un bon shaker bonito pack bonito cinco pack y también anda por aquí cuál habíamos visto este no no está bueno también son nuevos no un helicóptero y este también los night busners que viene un mclaren viene también lo que es qué es esta una oh ve nada más es caído house datsun uy de juni main debe ser un datsun caído house de juni main con tampos grady uy no te pases se la volaron con esta vaina no y ve nada más cómo se ve acá atrás bro datsun caído house grady si sabes estas son los de caído house que han salido los datsun la guagua y todo eso el diseñador es es juni main y pues miren le hicieron aquí su su tampografía de caído house a pesar de que ya no trabaja con hot wheels uy si alguien vende esta pieza necesito que me la vendan va a estar buscadón para los buenos amantes de pues de juni main de caído house va a estar buena la cacería para este 5 pack muy muy bonita pieza unas llantas de goma y queda al 100 vamos a ver que más vemos por acá te quedas con el de muster pues venga vamos a ver que viene por acá ah mira nuevos también de matchbox a ver de jurassic world trae como se llama este blue si es blue no creo que si es blue déjenme en los comentarios si si es blue o no es blue no viene el nombre verdad no no viene pero tengo entendido que si es blue en el jeep viene otro jeep con pues como con maletines viene la girosfera ahora le está bueno y va hay varios hay varios y variados para que no les ganen ahí están varios mira nuevos 5 pack con el morris mini está hermoso ve ese corbe está muy muy chido y ve esa camioneta de matchbox coffee cruiser ahora le está coquetísimo ve nada más que más hay por aquí este ya es pasadito por así decirlo este es nuevo no sé pues no sé si sea nuevo pero se ve interesante un rescue volvieron a sacar el rescue ya viste a ver este que está acá este también está bueno volvieron a sacar este datsu este datsu en el primer pack que yo encontré que traía uno en color naranja la parte de arriba venía detallado y este ya no viene detallado lástima porque los detalles que tenía en la parte de arriba estaban brutales como diría mi carnal el barulaco que más ya lo demás es como rescue órale pero este 5 pack vale la pena eh bro vale vale está más caro está en 189 y el normal está en 169 porque crees que esté más caro bro yo creo que por la película el de jurassic el de jurassic yo creo que sí changos monos y gorilas pero bueno vamos a ver que más hay de monster truck dúos de monster truck miren nuevos dúos de monster truck ay mira sacaron el carbonero en monster truck ay no no está bien chido el carbonero de monster truck que más tenemos por acá las big foodie big foodie de monster truck mira a ver que encontraste por allá hermano ah no manches este de Buzz Lightyear trae a Zork y a Buzz es 200 bar dos baritos 200 baros ya los monster truck el dúo de monster truck pero ve nada más que hermoso está bro velo al sol si es tan chido lo vale cada peso lo vale lo vale para un buen coleccionista de Buzz Lightyear híjole estoy tentado wey pero no sé no es como mi fuerte sabes aparte aquí vi un battle cat este battle cat yo ya lo tengo me lo encontré hace mucho iba con el buen Gus y el Gus me lo regaló de cumpleaños creo que me lo encontré en mi cumpleaños de hecho días antes o días después de mi cumpleaños me lo encontré hace como un año ah mira aquí está la de Thanos cómo ve esta de Thanos estas están en 115 ah si es cierto pero según según yo este hay uno ya está letrado que este Chedraway tiene descuento en la juguete ajá pero no sé que qué marca se entran y qué no nosotros investigamos nosotros investigamos ve este Roger Doiger color verdecito la Snake híjole ya no sé cuál es el Treasure Hunt de esta no ni yo ahora no ahora sí ando bien despegado de las de las cacerías amigo déjenme en los comentarios cuál es el Treasure Hunt de las Monster Truck vamos a ver vele bien mira esta motito también motito con el tampo número 23 Monster Truck ah qué más qué más tenemos por acá está buena esta Gunster pues hay buenas a ver el buen chico Ian no sé si hay a ver a ver ah mira ahí hay un mod ah pero es el de aquí ¿verdad? sí es que saben cuál es lo chido buscarla hasta por donde no eso es lo bueno de la cacería vamos a ponerla por acá mi buen Ian híjole estoy tentado a llevarme este dos pack está hermoso bro está muy muy chido no sé si lo ocupo pero ni modo que vaya por la calle con este con un zapache no güey imagínate las llaves imagínate esa cosota aquí pues güey no te ha ocurrido colgarle una pista no así está güey qué loco 100% fanático el buen chico Wills miren está chido toma hermano pues bueno ¿cómo ves? me la llevaré bro yo digo que sí ¿no? ¿qué tal si ya no vuelves a ver? es que está hermoso viene además y es que no es mi fuerte Monster Truck tendré contadas como cinco Monster Truck pero no es como mi fuerte a ver lo voy a pensar por lo pronto voy a pensar también si me llevo un 5 pack y si me llevo algunos otros basiquitos pero pues por lo pronto llevo un Honda ahí viene mi muchacho ¿por qué te regresaste? se me olvidó se me olvidó ¿siempre y cuando así te lo vas a llevar? sí ya es que de verdad este pack es una muy muy buena oportunidad y no tal vez por los cinco autos sino por esta belleza que es de Kaido House es que no sé por qué le pusieron los tampos de Juni Main cuando Juni Main ya no es diseñador de Hot Wheels entonces es una muy muy buena pieza y les vamos a enseñar el carrito para que vean qué nos vamos a llevar nos vamos a llevar este cinco pack de Mashbox para abrirlo a futuro en un video la verdad es que está muy chido trae lo que es este Velociraptor creo que si no me equivoco si es Blue si es Blue nos vamos a llevar también lo que es lo que mencionaba el buen Ian por ti cuesta menos todo el verano Mesa Azul 20% de rebajas en precios código seleccionado Moto Pixar Jurassic World Minecraft Megablocks Megacontrol Juguetes de Mesa Hot Wheels Cars y Mashbox vigencia todos los viernes sábados domingo lunes de julio y agosto pero hoy es miércoles pues qué tal si corremos con suerte a ver vamos a ver a ver si corremos con suerte este dúo de Buzz Lightyear no lo podemos dejar pasar la verdad es que está muy chido qué tal ya viste la película ya apenas ayer como que fue una reunión familiar y dijimos vamos a verla porque ahora yo me hice mis sobrinos pero a mí por la escuela y todo eso no me da tiempo de ir al cine y dije pues ya está en Disney pues de una vez hay que darle y la verdad es que están bien bonitas yo ya vi la película entonces pues vale la pena tenerlas porque están bien bonitas vamos a abrirlas después vamos a llevarnos también lo que es este 5 pack de Mustang y también nos vamos a llevar lo que es este 5 pack donde viene el Corvette Gas Monkey pues vamos a llevarnos esto esto es para próximos videos así que amigos córranle a el Chedraui que la verdad es que acaban de surtir bueno no sé si acaban de surtir no ni idea pero mira centavo al centavo no habían buenas cosas cáiganle amigos el Chedraui en el que estamos está en la Vicente Guerrero para que le caigan y se hagan de buenas piezas coleccionables listo amigos así es como hemos llegado al final de este video les tenemos noticias eh ¿quieres decirlas? o sea las digo yo tú 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 fíjense que no hay descuento sobre lo que es la línea de Mashbook déjame quito esto siento que no van a escuchar fíjense que no hay descuento sobre la línea de Mashbook y en las Monster Truck el 2 pack no tiene descuento nos comentaron que es porque no es la línea azul y claro está que ellos catalogan ¿no? sí catalogan la línea azul por la parte de lo que es el blister y que Hot Wheels pues se identifica por lo que es azul por eso es que no tienen descuento lo que tiene descuento son los 5 pack tienen descuento también lo que son los autos básicos y también tienen descuento lo que son las Monster Truck creo que ahí decían ¿no? y si lo leímos entonces los del error fuimos nosotros pero bueno fue buena cacería ya tenía rato yo sin encontrar nada no sé tú ¿qué tal? no yo por lo mismo de la escuela de mi otro trabajo no no he tenido de cacería pero estuvo buena ¿no? ah estuvo divertida estuvo buena pues ya saben amigos síganos en nuestras redes sociales deja las tuyas papa este arroba chicos wheels en cualquier red social en cualquier red social donde quiera que lo busquen lo van a encontrar vamos a estar abriendo a futuro estos 5 pack miren 3 5 pack lo que es este de Hot Wheels es Pushing English le vamos a estar abriendo ese de Mustang y también se va a estar abriendo lo que es el Nye Busner que te enamoraste ese me gustó me encantó dice Hot Wheels Sposet en Guinness no sé no lo supe pronunciar bien pero ahí está pues ya saben amigos siguen mis redes sociales arroba charly.wills donde quiera que vemos que recuerden que tenemos Facebook Instagram y TikTok por mi parte ha sido todo él es el buen chico wheels mi nombre es Carlos nos vemos en un próximo video adiós Chau 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 Chau